Bueno, no sé, que se rapita Era inexplicable la cantidad de mensajes que recibía por minuto Y me puse reloj No podía sacármelo de la cabeza ni un segundo Siempre se repetía Formó parte de mi vida diaria No podía dejar de hacerlo Hasta que comprendí que Era mi destino Así que cada vez que me levantaba Quería que todo se repitiera Desde esa borrachera Esa pálida con tus amigos Y todo, todo se puede repetir Así que repitan, repitan todo lo que puedan ¡No!